¡Suscríbete! ¡Postor! ¡Corre! Yo me voy abajo a plantarles cara a los abusones ¿Segura? Sí ¿Pero te van a pegar los abusones? Yo les pego más fuerte Ahí, ahí Uh, uh, uh ¿Y nosotros qué hacemos? Tú eres... ¡Irra arriba a espiar! A espiar... ¡Sí es el que os espera ni el que os escuche! La puerta es justamente de ahí estar cerrada ¡Perfecto! Nos vamos a colar aquí ¡Y nos vamos a la misma habitación! ¡Corre! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡¿Dónde nos escondemos?! ¡No lo sé! ¿Quién está ahí debajo? Pero ¿qué hay abajo Guillemé? Que eres más tonto que ahí no cabe ¡Ay, no! ¡Qué leches! Bueno, no sé, a ver, si nos quedamos en el baño, si nos quedamos en el baño ¿Qué haces, tío? Que se va abierto esto Escucha, en los armarios, es que creo que en los armarios no nos puede pillar Es que yo no quepo aquí A ver, Guillemé, métete, métete A ver, sí, ya sé Venga, tú ahí, perfecto Venía, venía No, 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 no voy a esconder, Guillemé, ¿estás bien o no? Que no, hay aire aquí, que me muero Bueno, Guillemé, pues es que van a subir ya 30 segundos, Guillemé, me acuerda para hablar ¿Qué, Guillemé? 30 segundos parecidos, no, no me escondo yo Detrás de esto, detrás de esto No, aquí, es que aquí, aquí se me ve, no, aquí se me ve, a ver, ¿qué se me ve? Se me escondo aquí, se me escondo aquí Eh, rápido, rápido, rápido ¿Qué hago con esto? Me cago en la maldita leche Lo voy a dejar aquí No Me escondo aquí, me escondo aquí Vale, 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 vale Vale, vete, huye, corre, corre, corre Hasta que están subiendo Vale, vale, yo me voy a escondir, no, de aquí Yo me voy a escondir Hombre, Franela, venme, grabé Que te va a escuchar Pero ¿qué hacéis vosotros dos aquí, juntitos? ¿Cómo no? Están aquí, están aquí Me cago en la maldita leche ¿Cuántas se lo? ¿Solo cuánto? Sí Escúchame, Guillemé, he visto a Marvy Marvy y yo ¿Cuál Marvy y ella qué? Ah, vamos juntos Que he subido para hablar Para hablar, sí, anda, para hablar Sí, seguro Que para hablar Esta habitación está todo guapa, eh Bueno, es más mi habitación ahora Bueno, nuestra habitación ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y eso dónde ha salido eso? Que dice que esta es su habitación Sal de aquí, dime algo Tú, tira para allá, anda Tontito Tira, tira para allí Vamos a la habitación ¿Cómo, cómo? Vamos a la habitación Vale, vale, pues yo me quedo por aquí escondido Madre mía Qué locura la habitación, chaval No, 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 salgo para allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me he subido! ¡Me he subido! ¡Me he subido! ¡Me he subido! ¡Me he subido a la maldita cama! ¿Por qué vamos a ir? Vamos a pegarlo, no, hostia Vamos a ver si está esto descontrolando a muerte O sea, están ahí en la maldita cama Pues vamos a espiarlos Madre mía, esto se va a enterar de quién es nada Madre mía, esto se va a enterar de quién es nada Madre mía, se va a cagar de gusto en el pan de chulote Chulón, chulollo Riquipa chula Yo así que darle un pedazo de like a este vídeo Suscribiros al canal que es totalmente gratis Y quedaros hasta el final Así que vamos a plantarle cara a esto Par de payasos Bueno, Ari, ¿qué podemos hacer? Pues si queréis yo me guarde que duerma aquí Nos vemos una peli ¿Cuál? Vamos, 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 vamos Una palomita Palomitas y textos Palomitas y textos Me cago en la maldita leche ¿Te quedas en que nada? No, 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 no No es imposible Hombre, pero si son la panda, el moco y el pinnipom Pero, pero, ¿qué es eso? ¿Qué dices? Mira, ay Mira, mamí Este θα, por favor Que quiere ¿Qué haces? Son los que tienen que tener acompañados De payaso uno para payaso el otro Par de buldo Mira, chaval, como te toca la cabeza vamos te dan vueltas vamos a ver con una pregunta mi mamí es que viene de mí el día de esa chon y el día de la gente anda que anda por dios como habla de dios mío hay que dar relájate un rato no porque es que madre mía es pena tú también también nos podríamos tirar la piscina un poco en este qué por lo menos mi novia no viste con estas soderas darta máximo estas chaval que novia hacer esta tarea aparta valería pero novia así que no está con la princesita como ella pero que haces se acabó se acabó tú ve aquí te calles que me dejan que se quede una vez un poco la casa no mira a ver bueno ahora es tu casa porque es mi casa la luz de aquí no monstruos tú lo ves normal tú ves normal esto pero que vea normal en qué chilla más a veces te escuchan en el otro puerto ahora que me voy a dejar que te relajes vale que te relajes vale que no me voy a dejar que seas chula y de chula tengo lo que yo te diga vale pero me había dado la pena tú te está viendo la cara o qué que despierta guapa venga claro ya hay que seguir arriba con barbie no hay niña si tú te vas donde no vamos a entrar vale claro porque no vas con ellas porque no me da la gana te calmas que no me voy a calmar no te calmes o no Tú piensa que todo lo de Arta ahora es tuyo, o sea, mira, a ver si es un zapato. ¡No! Vale, pues para ti. ¡Qué locura! También son tuyos. ¡Madre mía! Que son mis zapatillas, encima. Estos yo creo que me van bien, ¿eh? A ver. ¿Qué cuesta? Para ti. Para estas no me gustan. Qué mierda, coge de otras. ¿Qué? ¿Pero qué hacen? Estas están muy fichas y que quedarían súper bien con los pantalones porque pegan los colores, ¿sabes? Sí, la verdad es que se mueran guau. Me cago en la maldita leche, o sea, está dando todo lo mío amargo. ¡Me cago en la leche! ¡Unai! ¡Mil, tenemos que hablar, es súper importante! ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estás con los libros de Arta? ¿Estás leyéndolos? Eh, normal. ¡No, no! Normal que os estén leyendo, si es que están en todas las librerías y son la caña. O sea, a mí me encanta, ya me los he leído todos. Pero bueno, que me da igual. ¡No, espera! Que quería decir una cosa. ¿Qué querías decir? Mi cosa es mucho más importante, supongo. ¡No! ¡Las sudaderas! Ah, pues no, no es más importante. Ya sabéis que el primer link, la descripción está en todas las ciudades, está tabla. Y hay un montonazo de cosas, así que si queréis hacer un regalo de Navidad, ya sabéis dónde tenéis que ir. Y ahora sí que sí, escuchadme una cosa porque se está liando demasiado aquí en casa. Y creo que vosotros no os habéis dado cuenta. Así que no habéis visto nada raro, ¿no? Supongo. ¿Qué vamos a ver nada raro? ¿No habéis visto a nadie extraño por casa? ¿A quién? Que esa cosa solo tiene una nariz. ¡Pero espabila, que lo estoy hablando por ti! ¡Qué bien está enseñada la Valeria ya, eh! Ya ves. Dando los valores del Team Diamond. Vale, mira, ya me he incluido del Team Diamond, ¿eh? Es que míralo, discutiendo ahí con la tonta Natalia esa que no sabe ni vestir. Se crea aquí más que nadie, ¿sabes? Pero vamos a ver, ¿qué pasa con el Marvy y la Ari? ¿Eh? Pues que Ari y la Marvy están juntos. Y qué bien, sí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero es que yo Marvy y Ari no los quiero ver juntos, o sea, es que no los quiero ni ver ni en colores. ¿Pero por qué? Eh, se piensa que por ser la novia de Arta es la más chula aquí, pero... ¿Qué cojones se cree? A ver, es que estaba con Arta y hemos empezado a escuchar unos ruidos y es que Marvy está aquí en casa con Ari. ¡Sí! Vale, quieto, 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 déjame explicarte un poco. O sea, hemos estado en la habitación de Arta y nos hemos escondido en uno de los hermanos porque nos hemos escuchado hablar. Y se ha enterrado en la habitación con franela. Y la verdad que lo que estaban hablando no era muy bonito ni creo que te guste mucho porque... Bueno, le han dicho a franela como que están juntos conociéndose y demás. ¡Sí! 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 ¡Lo sé! ¡Lo sé! Vale, vale, un ai, vale. Calma, cálmate, vale, cálmate. Lo vamos a solucionar, ¿vale? A ver, yo creo que es un poco feo que Ari pues haya ido con Marvin para dejar a un ai porque pobrecito, ¿no? A ver, pues que ya se veía venir desde que Valeria se ha ido con Nil. Pues la verdad que yo vi un poco celosa a Ari. Por eso a lo mejor se ha ido con Marvin. Porque se me va a acabar la fama, ¿no ves que me tiene celos? Que me tiene tantos celos que se tiene que ir con el Marvin. ¡Qué fama, Valeria! ¡Qué fama, por Dios! ¡Qué fama! ¿Qué dices? ¿Tú cómo vas a tener fama de marronera? Pues yo ahora soy la más chula del barrio y que todo el mundo me quiere en su colegio. Pero claro, como la Ari va a estar ahora con el Marvin, pues no me van a querer a mí, ¿sabes? Van a preferir a la Ari esa. Ay, por Dios, no. Y no tiene ropa. Hombre, que sí tiene ropa. Tiene ropa para sobrar, mira. Y entra. Ay, como que están robándome la ropa. Están robándome la ropa. Oye, que me está robando la ropa. Ay, a ver. La maldita ropa. A ti también. Oló, 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 oló. Supongo que más ropa. Toma. Moncler, venga. No, no, no. Sí, Moncler, pues mira aquí. No me van a robar las chaquetas más caras de todas. ¿Y todo esto va a ser mío? Todo esto va a ser tuyo. Están robando las malditas chaquetas. Que cada chaqueta vale más de mil euros. Me cago en la maldita leche. Qué guapo. Cómo me gusta, eh. Qué cerdo, qué cerdo, qué cerdo. Es que encima tiene diez más aquí, pa. Vamos a hacer lo que yo quiera, tú. Así que. Me cago en la maldita leche, que me pilla. Me cago en la maldita leche. Me cago en la maldita leche. Me ha robado una maldita chaqueta el maldito niñato. Tiene que venir Guille urgentemente. ¿Y si vamos allí e interrumpimos a la cerda esa? Vamos, 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 vamos para allá. Exacto. Porque no le haces ni caso. Por eso se ha ido con el... ¿Cómo que no? Sí, no haces ni caso. No le haces caso. No le hablas. Tengo cincuenta días. Tengo no sé qué, no sé cuánto, cuánto es maldita. Es la verdad, es la verdad. Sí, pues la verdad. Pero te han dejado tirado por un abutón. Ahora, pues ahora, pues ahora. Uy, qué celoso. O sea, fue eso. Ahora, aquí esperando, aquí esperando. Bueno, tío, que soy muy pesado. Pero, tío. No, quédate tú aquí llorando y no la líes, ¿vale? No, 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 no. Quédate aquí esperando el mar. Pues muy bien, quédate aquí sentado porque no va a salir porque creo que no va a salir de la habitación en todo el día. Eh, como no sea verdad, Guille. ¿Qué? ¿Qué pasa? Guille. Que es verdad, Milton. Esto sí es la verdad. Que sí. Que sí, yo creo que es verdad. Mira que no lo sé, pero... ¡Polio! No me saí de una pierna. ¡Vamos! Vale, vale, cálmate. Vale, quédate aquí y no la líes. Yo lo vigilo. Tú lo vigilas. Enseguidme a hacer caso y te vas a quedar ahí. Ven conmigo, andamos a reventar al muñato Eze. ¡Va! 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 Have! no hay no las ni has visto el empujón que lo han metido ahora está con él eso tiene razón una y que estás haciendo callete no te metas en la relación de jamie de cambie a mí no sé si que me calle cuando me acaba de robar una maldita chaqueta que vale malditos mil euros y se ha dado al tío está rarísimo que ahora lo prefieres hay antes que ahora y pues no yo no voy a ir a mi maldita habitación y esta es mi maldita casa aquí mando yo no me vas a dar tu malditos órdenes y qué te pasa tío para escoger algunas cosas y tomaría cita para hablar y hoy en su vida y mayorcitas y que mayor citas ahora te crees aquí la chula la mdr con la con el con el sándalcito y con la chalecita así de cago en leche tira para ella que te pasa a ti tanta chulería tira para abajo tira me no te quiero aquí en casa me cago en la leche sí sí ya verás ya verás tengo fuerza a meterte con los grandes tengo fuerza a meterte con los grandes porque me vengan todos los grandes que quieras que la revientes de un puñetazo a ver si tú tranquilo ahora voy a salir pero no me voy a quitar la chaqueta si mejor porque no es ni tuya no es ni tuya pero que haces me voy a quitar algo tira tú estás haciendo lo mismo que ha dicho valeria para hacerte la chula y ya está eso es lo que estás haciendo pues dime tú es mi hermano astra tengo que coger ejemplo no que ejemplo ni que ejemplo la has querido adoptar pues ya está cuando ella lleva malditos tres cuatro días sin dormir en casa con el con el otro abusión con el nil ese está siendo un maldito pero el champiño bueno no hablemos de ti eh que hay que pase conmigo a ver chicos dejar de pelearos ya cámbiate de la maldita ropa y estate con una y como siempre porque tú a él le quieres eh mira escúchame yo tengo que impedir que marvi y ari estén juntos porque es que no no puede ser loco que te pasa de verdad valeria que te quiero ya eso de la cabeza y quédate esto ya que no quédate esto para que no te pierdes que te calles pero aquí me pasa con mi novia que haces vale 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 no me toques ni un perro por mi cabrera bueno pues no toques la valeria vale 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 yo mira creo que me voy vete 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 ahire que haces ahí está en tu escapar bueno es que me gusta mucho apoyarme las paredes claro si sí No Porque va a destacar si no vuelve con ellos Yo con una y tú tienes que ver en ninguna relación de nadie porque lo está rompiendo todo así que la que está rompiendo todo el Eso es tú lo que estás haciendo Eso es lo que estás haciendo tú y eso te va a pasar consecuencias No te das nada, no te das nada No te das nada Tienes razón, tú me quieres, pero no lo quieres admitir porque quieres ir ahí de chula con el agusón con el pelo champiñón ese de Mario Bros Mira, escúchame, tú te estás dejando llevar por el físico sin ver el interior de una persona Sí, el interior de una persona te hacía buño Si tú supieras, hay gente que es mala porque le han hecho daño Yo que le he hecho, yo que le he hecho, yo que le he hecho Bueno, tú a lo mejor no, pero otra persona no Ah, pensado, pensado Por cierto, esto es lo que había en el regalo número 29 Día 29 Ya lo quedan regalos casi Queda el regalo del día 30 y el regalo del día 31 Aunque, ¿y este? ¡Hala, este! ¡Merry Christmas! ¡El logo de video al máximo! ¡Y Dear Arta! ¡Send you this present from Santa Claus! ¡¿Santa Claus?! ¡Qué locura! O sea, ¿me quieres decir que este regalo viene directamente de Papá Noel? ¡No, pues qué guapo, qué guapo! ¡Quiero abrirlo ya de ya! ¡No, no, no, no! Justamente estos dos regalos, el más grande y justamente este que viene directamente del polo de Papá Noel Pues lo abriremos justamente el día 31 a las 10 y media de las máximo campanadas ¡Sí! ¡Qué ganas! Será el directo más especial, ya lo hemos dicho, esperamos a todo el mundo ahí, no nos podéis fallar Y solamente pueden estar los superfans de la máximo squad Así que te esperamos el día 31 a las 10 y media Y empezaremos el directo más tocho del año con muchísimas sorpresas Solamente os digo que vamos a anunciar algo yo y Natalia ¿What? Me callo Me callo Yo tampoco lo sé Me callo, me callo, ¡me callo! ¡Abra lo que viene! ¡Estoy loco hoy! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Un maldito elfo de Papá Noel! ¡Qué auténtica chulada! ¡Que siga el vídeo! La verdad es que flipo, ¿cómo puedes preferir? A ese antes que a mí A ver Mira, esto yo te lo he quitado Ya vamos mejor Vamos mejorando Bien, bien, Aria Tú si te sigas así Pero yo te digo que no te beneficia nada esto Escúchame, Unai Te has metido en muchísimos líos mucho más gordos que los míos ¡Y lo sabes! ¡Muy bien! Te han expulsado del cole, te han puesto partes Has sido un chulo con todas tus nenas según tú Porque ya me eras tú Ah, ahora agacho la cabeza, ¿no? Así que a mí déjame en paz Déjame con mi vida Si me quiero ir con Marvin Me voy a ir con Marvin ¡Eh! Y voy a dormir con Marvin ¿Cuál? ¿Vas a dormir con ese tonto? Pues yo si te digo la verdad no te voy a dejar que duermas con él ¿Por qué? Pues porque él es mía Es que no hay un porqué Pues vamos abajo y a ver qué pasa Venga Venga ¡Venga! ¡Que me va! ¡Que se me guíe! Se está reventando ahí justamente abajo con los abusones Por favor, ¿podemos bajar? Vale, esperate Llevo una hora seguida jugando de Stumble Guys Entonces, ¿qué te parece? Si hacemos una partida, si tú me ganas, bajamos Si no, no bajamos ¡Que maldito cerdo! ¡Te voy a reventar! Dejes de tontería, ¿vale? Dejes de tontería Que la toco si quieres ¡Eh! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te reviente? ¿Y si no hacemos una partida? ¿Y si básicamente jugamos a la ruleta de Tetris? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! No olvides, Max, hemos venido justamente aquí al final de toda la tienda y donde pone apoyo a un creador, básicamente introducís el nombre de Arta y lo introducís a apoyar y ahí está, estás apoyando a Arta, muchas gracias. Vamos a hacer diez tiradas, a ver si nos toca el legendario o el mítico, a ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que aburreo especial! ¡Um, claro! A ver, a ver, a ver, por favor, por favor. ¡Ah! Bueno, bien, 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 legendario, 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 vamos a por el mítico. Por favor, mítico, por favor, mítico, por favor, mítico, mítico, mítico. ¡Ah! ¡Carticos, chicos, chicos! Somos uno de vaciados. Por nada, no nos ha tocado, absolutamente nada, somos unos desgraciados. Pero bueno, Franera, coge la cámara y vamos a ayudar a la guiñaba ¡Vamos! ¡Rivíntame, rivíntame! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ayuda, dale! ¡Vale, dale! ¡No pasa, a ver, pasa! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Todo se lo será! ¡Todo se lo será! ¡Todo se lo será! ¿Qué hacéis aquí? ¡Todo se lo será! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, no me toques así, eh! ¡Tira! ¿Qué quiereis? ¡Qué quiereis? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué te pasa, ti! ¿Qué te pasa? ¡Qué! ¡Aquí en primera fila! ¡Mack, Mack, Mack! ¡Cállate ya! ¡Hostia! ¡Quídate! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Agarra el mano este, tío! ¡Ve! ¡Qué, qué! ¡Hemos venido a hacer una reunión! ¡Una reunión! ¿Vale, una reunión de qué? A ver, bueno, eh, sobre todo vosotros os habéis estado fijando que yo ya no soy, como por así decirlo, de vuestro mano ¿Tú avides que estás en el bando malo? Sí ¿En serio? Y bien contenta que estoy ¡Hola! ¿Qué? ¡Vamos! 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 A ver, quería decir que... lo siento, Nay, pero... ¡Te dejo! ¡Ah! ¡Qué pringao! ¡Ah! ¡Qué pringao! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Quíje, quíje, quíje! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¿Qué te pasa a ti? ¡Qué, qué! ¡Y a tú también! ¿Qué pasa? ¡Qué pringao! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Qué pringao! ¡Te rompo la cara! ¿Qué me vas a romper tú? ¡Mira para tu casa, paloma! ¡Bueno, Yari! ¡Somos novios! ¿Sabes qué, Marvi? ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tres tortillas Tres tortillas Tres DOWN Tres Lo